¡Ante ustedes, Carístico! Mi papá y mi mamá pues no querían que nosotros fuéramos luchadores, pero lo tenemos en el ADN, lo tenemos ya en la sangre y ya es algo que es bien difícil quitarnos. Hijo del luchador Dr. Caronte, hermano de Argos, Argenis y Dr. Caronte Jr., Carístico es considerado uno de los últimos ídolos de la lucha mexicana. En su tiempo, cuando yo luchaba con el nombre de Bajo, el nombre de Místico, yo agarré gente con una capacidad grande, cuando eran en verdad luchadores, estrellas, corazón, leyendas, luchadores de verdad que venían muy fuertes, como un Dr. Bagnet Jr., como un Naverno, hay algo que siempre me han criticado, que yo gane muchísimo, segunda vez que voy a tocar el tema. En realidad yo no gané tantas cosas, yo la fama, mi popularidad la gané con mi trabajo, con lo que yo hacía arriba del ring, con la forma en que yo venía desarrollando mi talento, con la forma en que yo venía haciendo mis lances, transformando la lucha libre. Ahora con el nombre de Carístico, el luchador que revolucionó el arte del pancracio, dejó en claro que todo ha sido gracias a su trabajo, de lo cual se siente muy orgulloso. Yo creo que he demostrado tanto talento que tengo, que el nombre que me pongan lo he sabido hacer una estrella. Yo fui un luchador que llegó a unir las clases sociales en la lucha libre, llegó a unir el fútbol con la lucha, la música con la lucha, público de telenovelas con la lucha. Toda esa gente que es de la farándula la empecé a jalar como afición a la lucha libre, empezó a gustarle la lucha libre. Empezó a unir las clases sociales, que vine a romper todas las barreras que había para que la lucha libre la vieran de otra forma diferente. Por sus logros, y al considerarse como la única persona que se ha cambiado cuatro veces el nombre y se ha mantenido como una superestrella, aseveró que ya tiene reservado un lugar en los anales de la historia de la lucha libre. El libro de la lucha libre, está mi nombre escrito ya con letras, a lo mejor no de oro, pero sí ya escritas en, ya estoy mínimo dentro de ese libro. Me dijeron que los ídolos salían de diez, puede ser de quince a veinte años que hay ídolos sale y yo creo que fui uno de los últimos, como le llaman, de los dos miles para acá y yo creo que nos hemos tardado en sacar a otro. Yo creo que hay algo con lo que ya naces. Dios me dio ese don de la lucha libre y el carisma, el amor, la pasión que le tengo a la lucha libre. Yo lo supe combinar y es por eso que llegué a ser una gran estrella, un ídolo de la lucha libre.